Biden visitará Israel este miércoles para trasladar su solidaridad. La portavoz de la Casa Blanca ha señalado que este viaje tiene como objetivo demostrar su firma apoya a Israel y para consultar los próximos pasos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará este miércoles Israel días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le invitase como gesto de solidaridad en el marco del estallido del conflicto en la Franja de Gaza. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha señalado que el viaje de Biden tiene el objetivo de demostrar su firma apoya a Israel frente, según sus palabras, el brutal ataque terrorista de Hamas y para consultar los próximos pasos. Tras reunirse con Netanyahu, el mandatario estadounidense viajará a la capital jordana, Amman, donde se reunirá con el rey Abdullah de Jordania, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas.